¿Cómo yo puedo olvidarme, cómo yo puedo olvidarme? No ¿Cómo yo puedo olvidarme de un amor así, tan bonito así, que me hace feliz? ¿Cómo puedo olvidarme cómo me sentí? ¿Cómo yo puedo olvidarme de un amor así, tan bonito así, que me hace feliz? ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo me sentí cuando yo te vi encima de mí? ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo yo puedo olvidarme? ¿Cómo yo puedo olvidarme si no puedo sacarte de mi mente a borrarte? ¿Cómo te voy a borrar si no te quiero olvidar? Yo te lo puedo jurar Nunca te voy a dejar, nunca te voy a fallar Mi vida te quiero dar, el sentimiento es real Es que eres tan especial, te quiero mimar Te quiero tocar, dale, vente, ma Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal No me hagas esperar ¿Cómo yo puedo olvidarme de un amor así? Tan bonito así, que me hace feliz ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo yo puedo olvidarme de un amor así? Tan bonito así, que me hace feliz ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo me sentí cuando yo te vi encima de mí? ¿Cómo yo puedo olvidarme de un amor así? Tan bonito así, que me hace feliz ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo me sentí cuando yo te vi encima de mí? ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo puedo olvidarme? ¿Cómo yo puedo olvidarme? ¿Cómo yo puedo olvidarme si no puedo sacarte de mi mente a borrarte?